hola este vídeo te va a explicar cómo instalar un certificado de seguridad ssl en tu sitio web totalmente gratis ok como bien sabes en los últimos años ya se ha empezado a implementar lo que es el certificado de seguridad ssl que eso es un certificado que dice que tu sitio web es seguro que tu información que la información del usuario es segura que nos va a estar encriptada y ahora los navegadores como chrome como safari muestran un icono o muestran en rojo si la pala sigue si el sitio web no tiene certificado van a decir que no es seguro este certificado eso para una marca para un negocio para una página web obviamente eso mata la confianza que uno puede crear a través de su marca y a través de su contenido entonces ahora es muy importante uno activar un certificado obtener un certificado de seguridad y eso 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 va a fortalecer la confianza hacia los visitantes de tu sitio web pero cómo instalar este certificado para que aparezca que tu sitio es seguro porque ahora todos los o la mayoría de los planes de hospedaje vienen con un certificado de seguridad gratuito ves que aquí yo uso yo uso mucho house gator y house gator en sus planes de de hospedaje ves que tienen aquí un certificado gratuito de seguridad para que hoy aquí lo dice para que tu sitio aparezca como seguro ante tus visitantes esto es gratuito con el plan de house gator abajo te dejo un link para que conozcas más de house gator que hay un descuento tengo un descuento en ese link donde donde en tu primer mes es te va a salir menos de un dólar para que así puedas conocer la plataforma de los gator yo no he tenido problema con ellos y la verdad es que él sí lo recomiendo sin 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 miedo porque es lo que uso y es el que vamos a parar para aplicar ese certificado de seguridad que si tu sitio web está por ejemplo en house gator simplemente tenemos que instalar un nuevo plugin hacemos aquí y en el buscador ponemos ssl y este primero que a mí me sale es el que vamos a instalar se llama real simple ssl vamos a instalar lo activamos y este plugin lo que hace es analizar tu sitio web y automáticamente me pone en verde que ese sitio web si tiene si tiene lo que es el certificado porque este sitio que está dentro de house gator es y me da lo que lo que lo que analizó automáticamente y me pone a activarlo en este botón después de activarlo siempre nos va a sacar y hay que volver a entrar al sitio entonces ve ve nos sacó del sitio hay que volver a entrar como ves ya aparece aquí y ves como aquí cambia de no seguro ves pasó a https tiene el candadito y aquí aparece ves la conexión es segura tiene un certificado válido entonces ya no va a aparecer ese mensaje tan horrible que dice que tu sitio web no seguro que es obviamente mata toda la confianza de los visitantes y fue unos pasos muy sencillos y es gratuito con el plan de de hospedaje que prácticamente creo que todos los tienen si no lo tienes en house gator abajo tengo un link de house gator lo puedes lo puedes comprar y te sale bastante económico y aplicar este plugin en tu sitio web que y listo hasta aquí este vídeo mi nombre es emmanuel suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chau